Un paso atrás en materia de libertades y en concreto estoy pensando en el tema de la violencia de género. Nosotros no creemos en una economía trampiana, una economía sin regulación ni compensación social a los vulnerables. Nosotros somos profundamente europeístas, no somos soberanistas. Vox lo es, está sentado en los escaños con los polacos, con los húngaros, etc. Y nosotros creemos en las instituciones internacionales y en lo que las instituciones internacionales dicen. Nosotros creemos en el cambio climático, en la agenda 2030, el pacto contra la pobreza, etc. Esas son las líneas rojas que el Partido Popular no va a traspasar nunca. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ese proyecto muy nítido para reconocernos a nosotros mismos y ser reconocidos. Y sentarnos a la mesa diciendo, esto es lo que somos, esto es lo que podemos transigir.